La noticia más grande del siglo se escribió en primera plaza Periodistas de todos los pueblos le escribieron sintiendo su falla Es que habían desaparecido esa gente que adió a la banda Es que habían desaparecido esa gente que Dios armaba Vino Cristo y se lo llevó hasta el cielo de la gente que tanto se hablaba Las iglesias quedaron vacías pero muchos hermanos lloraban Los que no renovaron su aceite con su lámpara casi apagada Los que no renovaron su aceite con su lámpara casi apagada Muchos dirán en aquel día los hermanos donde están se fueron para el cielo a morar Muchos dirán en aquel día los evangélicos donde están se fueron para el cielo a morar Otros dirán en aquel día los hermanos donde están se fueron para el cielo a morar Esa historia que hoy yo le cuento puede ser de día mañana Hermano si no quiere creerle se provee y guarda la palabra Porque hoy puede ser el cumplimiento del espíritu el que te habla Muchos dirán en aquel día los hermanos donde están se fueron para el cielo a morar Muchos dirán en aquel día los mandores donde están se fueron para el cielo a morar Muchos dirán en aquel día los hermanos donde están se fueron para el cielo a morar Otro dinámico en aquel día La trompeta, ¿dónde está? Te muero, ahora se va a volar Levanta tu mano, a ver ¡Alaba! 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 ¡Aleluya! ¡Y lo muerto en Cristo! ¡Resucitarás primero! ¡Y luego nosotros los que vivimos! ¡Aleluya! ¡Alaba! 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 ¡Levanta tu mano! 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 ¡Levanta tu mano!